¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, así me animo a bailar contigo Porque si juntamos los cachete, juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo, moviendo así se siente de lo lindo Bailando así se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar